Bueno, felicitaciones, hablamos recién que viene pasando un gran momento, está corriendo muy bien. Sí, la verdad que el caballo está muy sano, que eso ayuda mucho porque tiene un par de problemas de salud, pero bueno, él estando bien, la verdad que se afianzó mucho en la recta y tiene mucho para darnos, ¿no? Se recupera muy bien también porque corrió hace 20 días. Sí, hace poquito, bueno, hoy era una carrera accesible, la única contra fuerte que él tenía era la yegua de la quebrada, que había que respetarla, pero bueno, se abrieron las puertas, él vino muy cerquita de ella, y la verdad que cuando le pedí el resto, se desprendió muy bien de la yegua. Corrió bien en todos lados. Muy bien en todos lados, la cancha no está muy buena, está muy brava, muy blanda, así que bueno, eso también un poco a él le vino bien porque se sintió cómodo. Adrián, en lo personal, volviendo a pasar un buen momento, se sigue cruzando con estos colores también que están confiando en vos. La verdad que sí, bueno, estamos trabajando juntos ahora con San Benito, con el Guzzi, y bueno, muy contento del momento que estoy viviendo, ¿no? Adri, gracias como siempre y felicitaciones. Gracias a ustedes. Este miércoles 23 de julio, el hipódromo de San Isidro tendrá como base el hándicap a Potrillón, sobre la distancia de 2.400 metros, para caballos de 5 años y más edad. Vamos ahora a más detalles. La primera carrera se alarga a las 14.30 y la última a las 20.30. En total se organizaron 14 carreras. En séptimo turno tendrá lugar el hándicap Potrillón, para caballos de 5 años y más edad, sobre la distancia de 2.400 metros. Además de esta reunión del miércoles, el hipódromo de San Isidro organizó dos más, el viernes 25 y el domingo 27. Realmente como para no perderse. La primera carrera se alarga a las 14.30 y la última a las 14.30 y la última a las 14.30.